Hola hormeróbicos, ¿cómo están? Nuevo video en el canal, si eres nuevo te invito a que te suscribas en el canal actives la campana porque no te vas a arrepentir, obviamente no te olvides de dejar un buen like hemos hecho 500 likes para el siguiente video con un sorteo nuevo de diamantes, obviamente también le puedes compartir este gran video a tus amigos que juegan free file o quizá a algún familiar, o a tu novia o a tu ex o tu amante, a cualquiera de ellos le puedes compartir y todo el mundo la va a pasar recontra bien porque en este video pasa muchísimas cosas increíbles nada, mejor no lo digo mejor ustedes mismos vean el video sobre el video ¿le agradece a ustedes? algo así ¡Vamos, vamos! MT-Orochi, nuevo seguidor en Twitch. ¡Uf! Eso es que le caiga. Colota, nuevo seguidor en Twitch. ¡Uf! La maté, gente, ¿eh? ¡Lo maté, papá! ¡Otro headshot! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Uf! ¡Buenísimo! 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 Costita, guión bajo, nuevo seguidor en Twitch ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, papá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!